Hola a todos los padres en este mes tan especial de junio, el día del padre, también mi papá Alberto que siempre ha estado ahí apoyándome, cumple en este mes, entonces para mí es muy especial, creo que él ha sido clave, como toda mi familia también en mi carrera, siempre ha estado ahí apoyándome, empujándome, siempre quiere que vaya más rápido y siempre está ahí en todas las carreras, no se pierde una, aunque esté a kilómetros de distancia, sobre todo pues en estos momentos, entonces aprovechar para agradecerle, ojalá que más padres sean o apoyen de esa forma a sus hijos y desearles a todos un feliz día del padre, un abrazo.